Estas son las noticias que están muy populares en las redes sociales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hablado en las últimas horas desde el Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok y que estuvo acompañado de los representantes de los países de China y de Malasia. Dentro de todo lo que habló, el presidente de la federación fue, por supuesto, el conflicto ucraniano, la desdolarización, así como temas del mundo global. Tocó el tema de los BRICS, donde remarcó la importancia y vamos a entrar en materia de esta información que ha dejado lo que es la clausura de esta jornada en lo que tiene que ver con el Foro Económico Oriental y estas son las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y una de las que voy a citar y de las palabras que ha marcado la pauta en las últimas horas son las que se refirió respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. El presidente de la federación comparó al gobierno de Kiev con los gobiernos de otros países de la alianza e incluso con los alienígenas, cuestionando que desde Occidente estarían tomando decisiones a la ligera sin pensar siquiera en el futuro del propio pueblo ucraniano. Respecto a las acciones del ejército ucraniano en la provincia de Kurz, que la cataloga como fallida y en su percepción sobre esta maniobra militar, dice que Kiev lo que pretendía para Putin era desviar la atención sobre el aplastante avance de las tropas rusas en el Donbass y esto no lo logró los resultados que buscaban desde Occidente, por el contrario, según Putin, en palabras que ha dicho allí en el Foro Económico Oriental, ha dicho que han logrado, al contrario del efecto adverso, pérdidas múltiples en el frente de batalla. Aquí está para que ustedes vean qué fue lo que dijo el primer mandatario de la federación, que no lo estamos inventando. Esto fue lo que dijo. El objetivo del enemigo era ponernos nerviosos, preocuparnos para que trasladáramos tropas de una zona a otra y detener nuestra ofensiva en zonas clave, sobre todo en el Donbass, cuya liberación es nuestro principal objetivo. ¿Tuvo éxito el enemigo? No, no ha logrado nada. En primer lugar, nuestras fuerzas armadas han estabilizado la situación y han empezado a expulsar gradualmente a las fuerzas ucranianas de los territorios fronterizos. Y en segundo lugar, que es más importante, no se está tomando ninguna medida para contener nuestra ofensiva. Vladimir Putin no descarta estar abierto a dialogar con el fin de, bueno, buscar la paz. Y dentro de todas sus declaraciones, Putin remarcó la importancia del canje de reclusos. Y en ese orden de ideas, agradeció la mediación del príncipe heredero saudí, agradeciendo a Turquía por haber prestado la plataforma para que llegara a buen término las negociaciones. Como se los digo, dentro de todo el foro que se ha realizado, en especial en la última jornada de este 5 de septiembre, el tema del dólar, o mejor dicho, la desdolarización, ha dicho que ha sido causada por las políticas y sus acciones estúpidas de Occidente. No estamos llevando a cabo una política de desdolarización. No renunciamos a los pagos en dólares. Nos negaron las liquidaciones y simplemente nos vemos obligados a buscar otras opciones y ya. Pero eso no es lo principal. Lo principal es otro asunto. Lo principal es que la moneda de un país refleja su poder económico. Aquí Putin sigue hablando el tema de la desdolarización de los países en el mundo. Y cuanto más grande es esta economía, cuantos más socios tiene, más se demanda la moneda nacional de este país en las transacciones. Ahora la situación en la economía mundial está cambiando. Incluso hoy en día, los países del sur global representan más del 50% del PIB mundial. Esto sí que viene siendo motivo de debate en las redes sociales, las palabras que ha dicho Vladimir Putin en torno a las elecciones de los Estados Unidos. Pero en esta ocasión Putin habló de una manera, digámoslo así, jocosa de Kamala Harris. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, era el favorito de Moscú en las elecciones presidenciales del país norteamericano. Pero como lo sacaron de la carrera electoral e instó a todos sus partidarios a apoyar a Kamala Harris, Rusia también seguirá su consejo, afirmó este jueves el presidente ruso. Escúchalo ustedes mismos. Durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental que concluye este jueves en la ciudad rusa de Vladivostok, Putin destacó que Trump, expresidente estadounidense y candidato actual republicano a la presidencia, impuso tantas sanciones y restricciones contra Rusia como ningún otro presidente había impuesto antes que él. Por otra parte, su rival demócrata, la vicepresidenta, ha dicho, se ríe de manera tan contagiosa, eso dice que todo va bien y si a la señora Harris le va bien, entonces tal vez se abstenga de recurrir a este tipo de cosas, bromeó el mandatario ruso. En última distancia, la elección depende del pueblo estadounidense y respetaremos esta elección. Concluyó. Recordemos que en febrero de este año, Putin ya había comentado que para Rusia sería más conveniente en las elecciones de noviembre próximo que ganara Joe Biden y no Trump, ya que el actual líder estadounidense es un hombre con más experiencia, es predecible y es un político de la vieja escuela. De otro lado, el presidente Vladimir Putin también destacó la importancia de los BRICS y confirma que ya son más de 30 países que están dispuestos a adherirse al bloque. El más reciente del cual dio a conocer el presidente Putin en el Foro Económico Oriental es la petición de la adhesión por parte de Turquía al bloque de los BRICS. Ahora, en el Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en Rusia, el vicepresidente de China dijo estar en contra de la hegemonía mundial, sin mencionar a Estados Unidos, pero que está en contra, según él, de la injerencia de la potencia del norte, con su injerencia en contra de otras naciones. El ascenso del sur global no significa un mero desplazamiento del poder económico, sino una reconfiguración de la influencia mundial. China, India y otros países de África y América Latina, es decir, el sur global, van a desempeñar un papel fundamental y a remodelar el futuro de la economía mundial. En la actualidad, el sur global representa aproximadamente el 40% de la producción económica mundial y alberga a cerca del 85% de la población mundial. En las últimas horas, este tema también es relevante de darlo a conocer. Putin ha propuesto a China, Brasil e India como posibles mediadores para una paz con Ucrania. El presidente Rousseau Vladimir Putin ha propuesto este jueves a China, al gigante asiático, a el gigante sudamericano Brasil e India como posibles mediadores en unas hipotéticas negociaciones de paz con Ucrania. Respetaremos a nuestros amigos y socios que, considero, están sinceramente interesados en resolver todos los problemas relacionados con el conflicto. Se trata principalmente de China, Brasil e India, fue lo que dijo Putin durante el plenario del Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad de Vladivostok. Putin, que acaba de llegar, como ustedes saben, de Mongolia, cuyas autoridades causaron revuelo a nivel internacional porque ignoraron la orden de arresto del presidente ruso emitida por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra, volvió a acusar a Occidente de presionar a Kif para no cesar las hostilidades también en el país vecino. A día de hoy no vemos las condiciones para celebrar motivaciones de paz. Es lo que ha asegurado Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en las últimas horas. Pero bueno, lo que dijo Vladimir Putin en torno a Kamala Harris y a Donald Trump no cayó muy bien en la Casa Blanca. ¿Por qué? Efectivamente, desde la Casa Blanca se han pronunciado y se ve un poco la molestia, especialmente en la sesión informativa el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo insta o le exige dejar de hablar de las elecciones presidenciales estadounidenses declarando el jueves en esta reunión informativa con periodistas en Estados Unidos diciendo que las únicas personas que deberían determinar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos es el mismo pueblo estadounidense y agradeceríamos enormemente que el señor Putin deje de hablar sobre nuestras elecciones y deje de interferir en ellas, declaró John Kirby. Bueno, ahora, señoras y señores, creo que vamos a acabar de enviar un poquitico de temática. El jefe de la OTAN sostuvo en las últimas horas que Ucrania ha conseguido mucho con su ofensiva en Kursk. El secretario general de la OTAN aseguró este jueves en Oslo que Ucrania tiene logros significativos en su ofensiva en la región de Kursk, aunque admitió que es difícil predecir cómo va a evolucionar. Cito lo que está diciendo el directivo del bloque militar. Han logrado mucho. Han logrado tomar control sobre territorio ruso y han provocado pérdidas a las fuerzas rusas demostrando su capacidad para operar como lo han hecho en Kursk. Ha manifestado Stoltenberg al término de una conferencia en Oslo y ha resaltado además que las guerras son impredecibles y ha apuntalado que debe ser Kif que decida sobre la estrategia futura. Solo los ucranianos pueden tomar las complicadas decisiones que hay que tomar, cómo, dónde mover las tropas y qué tipo de guerra es la adecuada en la situación actual. Precisamente, mucha atención, refiriéndose a las palabras del presidente Putin en torno a que uno de los objetivos principales de la operación militar especial es retener el Donbass en las últimas horas. El comandante del destacamento especial, Akhmat, y el subcomandante del segundo cuerpo del ejército de la República Popular de Lugansk, estamos hablando de Apti Aloudinov, afirmó que Rusia ya obtuvo la victoria en la operación militar especial. Según él, el objetivo principal de la operación se ha logrado y es necesario intensificar los esfuerzos para fortalecer la unidad del país y prepararse para los desafíos futuros. Voy a citar qué es lo que está diciendo el señor Aloudinov en su declaración. Como siempre digo, ya ganamos en esta operación militar especial. Aquí dice en el informe de SBO, como es que la identifican en el idioma ruso. Ahora nuestra tarea es hacer todo lo posible para garantizar que seamos una familia unida y preparada para cualquier desafío, dijo Aloudinov. Sin embargo, así lo afirmó el presidente Rousseau Vladimir Putin, que la tarea prioritaria era la liberación del Donbass, en relación a lo cual la declaración también de Aloudinov, que también se puede plantear serias preguntas sobre cómo va a ser el tema para poder soportar el tema de la artillería también ucraniana, que busca por lo pronto repeler los avances, pero que en algún momento también habrá contraofensivas por esta parte de Ucrania, específicamente en el este. El oficial estadounidense, Joshua Kamara, después de un ataque masivo a Ucrania, sale la información de que fallece en Polonia. Y esto ha sido motivo de debate en algunas redes sociales. Ustedes se acuerdan que hace dos días se produjo un ataque masivo en el cual dejó una gran cantidad de militares, especialmente mercenarios extranjeros, según lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia. Allí, en Polstava, en un centro de entrenamiento militar, después de que cayeran tres inskander ahí en esa zona, y destruyeran un edificio en donde, según el reporte ucraniano, son 52 personas las cuales perdieron la vida y más de 250 que quedaron heridos. Pero para la inteligencia rusa, se habla o se dice, que según la información que tienen ellos directamente allí, desde el sitio de Polstava, que son más de 700 personas que perdieron la vida. Es la versión que se entrega por parte y parte. Pero volvamos. Se conoce que este oficial estadounidense, repito, se llama Joshua Kamara, apareció sin vida en Polonia, el teniente coronel del ejército estadounidense, un militar de 45 años que prestaba precisamente servicio en un campamento militar estadounidense en Poznan. La noticia de su deceso apareció después de un ataque masivo en el territorio de Ucrania. La información sobre las causas de su deceso del soldado sigue siendo incompleta por parte de los medios occidentales y el comando estadounidense. Ya ha iniciado una investigación sobre el incidente. El teniente coronel Kamara era conocido como un oficial experimentado por su servicio. Recibió numerosos premios honoríficos, incluido la legión al mérito, la medalla de la estrella de bronce y la medalla al servicio meritorio. Pero, ¿dónde está el contexto o qué es lo más importante de esta noticia? Pues bien, lo más curioso o lo más importante es que destacan algunos expertos. Esto lo estamos extrayendo de Avia.pro. Dicen que Kamara habría podido ser eliminado por el ejército ruso en el ataque masivo allí en Poltava, aunque también dicen en Ilbop, pero no como se trata de dar a conocer la noticia allí en Polonia. Es lo que es motivo de debate es en estos momentos allí en la más media rusa y también a través de la más media occidental. En las últimas horas, Rusia arremete contra objetivos ucranianos por tercer día consecutivo, según están dando a conocer los editores militares de el diario Avia.pro, las fuerzas aeroespaciales rusas de misiles llevan a cabo ataques a gran escala contra varios objetivos en territorio ucraniano. Allí se llevan a cabo las misiones en la mañana y en la noche, sino también durante el día, utilizando complejos Iskander. Los principales objetivos de la destrucción son los lugares de despliegue permanente y temporal de las tropas ucranianas, empresas militares y posiciones de defensa aérea. En los últimos días se han producido impactos importantes en las ciudades de Polstava, Sumy, Kriboirok, en el Níper, Kiv y en Ilbop. Los ataques cubrieron una amplia geografía y afectaron las regiones orientales como occidentales de Ucrania, incluyendo fuentes ucranianas, diciendo que los ataques causaron daños importantes y fueron especialmente sensibles para las fuerzas armadas de Ucrania. Esto también es noticia, sobre todo en los diarios de Bielorrusia. Un dron cayó en Gómel a 600 metros de una unidad militar. En Gómel, según lo está diciendo directamente el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia, un dron kamikazi cayó, según los datos satelitales en Gómel, rozó por poco el territorio de una unidad militar. Las imágenes del satélite indican que los restos del dron, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades bielorrusas, aterrizaron a 600 metros de una instalación militar. Presumiblemente se habla de una base de almacenamiento, dice el editor. Este hecho ha dado lugar a muchas especulaciones sobre el origen del dron y sus finalidades. A pesar de su proximidad a una instalación estratégica, el dron causó daños menores en la zona del impacto. Según estimaciones preliminares, lo más probable es que solo cayeran al suelo fragmentos individuales del dispositivo, lo que explica la ausencia del daño grave. A esta hora se está verificando por parte del Ministerio de la Defensa de Bielorrusia la procedencia del dron, que hasta el momento no ha sido revelada. Drones atacaron por la noche a Kiev, también a Borispil, Kharkov y otras siete ciudades ucranianas. Según este informe que estamos extrañando del mundo, en la noche del 4 de septiembre, las Fuerzas Armadas Rusas llevaron a cabo un ataque masivo con drones geranium contra varias ciudades y regiones de Ucrania. Entre los objetivos de los drones se encontraba la capital de Ucrania, Kiev, las ciudades de Borispil, Vila, Tsuzkerba, Palovgrad, Kharkov, así como otras regiones en donde se habla Sumi, Kribo y Rog, Kirovograd, Sittomir, Poltava y Dnipropetrovs. Según las fuentes ucranianas en algunas zonas del país, se escucharon numerosas explosiones, así como el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea. El ataque causó daños importantes en la infraestructura, pero aún no se ha hecho pública la información sobre los daños y las víctimas. Las autoridades locales están trabajando para eliminar consecuencias del trabajo y continúan evaluando la situación de los daños, según el diario SlavoAvia.pro. Los principales objetivos del ataque fueron infraestructuras críticas a empresas industriales e instalaciones militares, lo que confirma la táctica de utilizar drones para atacar objetivos estratégicos. Vamos a irnos a mirar aquí esta información en TAS, en donde también se está hablando que en Ucrania hay un gran número de instructores militares extranjeros. Rusia se muestra cada vez más eficaz a la hora de contrarrestarlos. Es lo que ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una entrevista que fue concedida en las últimas horas en el marco del Foro Económico Oriental a el medio It's Bestia. Voy a citar qué es lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario del Kremlin con respecto a que hay mercenarios involucrados en la operación que hace Ucrania allí en Kursk. Sabemos que en Ucrania hay instructores militares de todo el mundo que participan en las hostilidades y desempeñan un papel importante en la formación de los soldados ucranianos. Sin duda, en el conflicto participan países extranjeros. Esto no es novedad. Pero nuestras tropas han demostrado una eficacia cada vez mayor a la hora de alcanzar estos objetivos, afirmó. Ha dicho que esto ha contribuido a impulsar la operación militar especial y alcanzar los objetivos fijados por el liderazgo ruso, afirmó. Mientras tanto, dice que Kif no tiene moral. Mientras nuestras fuerzas siguen apuntando solo objetivos militares, Kif ha estado utilizando bombas de racimo para atacar barrios residenciales y objetivos puramente civiles, lamentó el portavoz presidencial ruso. Por lo tanto, debemos mejorar aún la eficiencia, aumentar la presión y seguir adelante. En las últimas horas se conoce según el Ministerio de la Defensa de Rusia. El ejército de la Federación repelió cuatro ataques ucranianos en la región de Kursk. Frustró ataques contra tres localidades. Según la agencia, los aviones rusos atacaron las reservas de material de personal ucraniano en 16 localidades de la región de Sumi. En total, el enemigo ha perdido más de 10.000 mil militares desde que comenzaron los combates en la región. TASS recopiló noticias sobre la situación que se está desarrollando allí en Kursk. En la operación para neutralizar a las fuerzas ucranianas se dice que hay unidades del grupo de combate norte apoyadas por la aviación del ejército y fuego de artillería en donde repelieron a cuatro ataques hacia los asentamientos de Matvelyedka en Olgopka en Malaya, Lognia y en Cheskaskoye y en Porexnoye. El ejército ruso frustró ataques ucranianos en Borki, Kamishevka y Maryevka. El ejército ruso según TASS atacó grupos de personal y material enemigos cerca de Apanavsopka en Borki, Vizemnevka en Viktorovka, Gordeyevka, Guyevo, Ivanovski, Kositsa, en Lyumovka, Martinovka, Malaya Lognia, en Novoyevanovka, en Novaya, en Soroshina, también en Orlovka, en Obukovka, en Snagot y Yuzny y en el mismo Oblast de Kurs. Los aviones rusos, según este informe, atacaron las reservas de equipo militar y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 16 localidades. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, durante el día, el enemigo perdió hasta 370 militares, 17 vehículos, incluidos 2 vehículos de combate de infantería, 2 vehículos blindados de transporte personal, 13 vehículos blindados de combate, 2 piezas de artillería, 2 lanzadores MLRS, M270 de fabricación estadounidense, una estación de guerra electrónica y 12 vehículos. Desde el comienzo de las hostilidades, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, Ucrania ha ascendido a más de 10.100 militares, las pérdidas, 81 tanques, vehículos de combate de infantería, 72 vehículos blindados de transporte de personal, 589 vehículos blindados de combate, 325 vehículos, 74 piezas de artillería, lanzacohetes múltiples incluyendo HIMARS y 5 lanzadores M270 de fabricación estadounidense, 8 lanzadores de misiles antiaéreos, 2 vehículos de transporte de carga y estaciones de guerra electrónica, así como radares de contrabatería, radares de defensa aérea, 8 piezas de vehículos de ingeniería, incluyendo 2 vehículos de demolición, ingeniería y una unidad de desminado UR-77. Más de 87.600 víctimas recibieron pagos por más de 1.300 millones de rublos, es decir, unos 18 millones de dólares, informó TAS al servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia. La agencia agregó que 167 convoyes han entregado 4.000 toneladas de ayuda humanitaria. El Departamento de Vigilancia Sanitaria de Rusia en la región de Kurz sigue monitoreando la situación epidemiológica en los centros de alojamiento temporal. Hasta ahora, el 60% de los ciudadanos han sido adecuados según el informe de prensa del departamento. La central de Kurz, la única unidad central de Kurz, que está actualmente en funcionamiento, se apagará si la situación empeora, pero por ahora no es necesario hacerlo, fue lo que dijo el director general de Rosatón, Alexei Linhashev. En Belgorod, mucha tensión, un civil perdió la vida en el ataque de artillería del ejército ucraniano contra Chebekino en la región de Belgorod, informó el gobernador de la ciudad Vyacheslav Gladdov en su canal de Telegram. Esto fue lo que dijo el gobernador. Chebekino fue bombardeado por el ejército ucraniano, lamentablemente tenemos otra tragedia. Como resultado del ataque, un civil murió por las heridas en el hogar antes de que llegara la ambulancia, ofreciendo sinceras condolencias a su familia de parte del funcionario allí, identificado como Vyacheslav Gladdov. Según el gobernador, los proyectiles de artillería incendiaron viviendas particulares, dos, dos dependencias y un almacén en el recinto de una empresa industrial, los bomberos a la hora que estamos grabando el video están trabajando para restablecer el servicio. En diez viviendas particulares se rompieron ventanas y fragmentos dañaron tejados, fachadas y vallas. Se está esclareciendo las consecuencias, las autoridades y los servicios de emergencia estarían trabajando en el lugar en lo que está diciendo el gobernador a esta hora. Dejamos la información por el momento ahí, muchas gracias a ustedes por la audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última Hora.